Gain era un cobarde y un traidor que tiempo atrás perdió totalmente la fe en la pureza del Tiberio. Su violenta muerte fue fruto de sus propias mentiras y blasfemias. Y entonces será llevado al abismo del infierno, donde todos lo mirarán y preguntarán... ¿Cómo pudo ser él quien sacudió la tierra y los reinos del mundo? Sí, yo soy el elegido. El verdadero profeta del poder del Tiberio. El hermano Marcion se verá obligado a postrarse y tú, hijo mío, serás quien le haga morder el polvo. No muestres piedad, pues no la merece.